Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo llevo en mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez Mi vida cuando Paso noches imposibles Sin tu calor Cuando te veré otra vez Mi vida cuando Son las noches imposibles Soñándote Ven, ven mi amor Ven a alegrar Mi vida Ven, ven Mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Es tu ausencia la razón Ven porque te necesito Mi vida cuando Mi vida cuando Paso noches imposibles Sin tu calor Cuando te veré otra vez Mi vida cuando Son las noches imposibles Soñándote 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 Ven, ven mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven mi amor Son las noches imposibles Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Ven porque te necesito Mía, mi amor Con las noches» hu� Ven, ven mi amor Así es tu ausencia la razón ¿Tri goza? Voy Voy Vi